Bueno, pues por aquí seguimos una composición aquí de mi compa Fidel, el toro de relleza, que da por nombre El Correo de Ismael, saludo para la familia Ahumada Cervantes, de su compa, su grupo Herencia. Dice... 1960, el día primero de enero. Nació Ahumada Cervantes, sé que tenemos recuerdos, Ismael lleva por nombre, ella se encuentra en el cielo. El rancho de la vainilla, otro hombre más que se ha ido. Para ya nunca volver, del mundo se ha despedido, le arrebataron la vida, y sin pegarle ni un tiro. El día primero de mayo, de dos mil once pasado, en el rancho de Cabrera, llegando un pasaganado, en una avalancha roja, a Ismael levantaron. Le atravesaron la troca, de su marquillo, y a Ismael lo bajaron. Junto con él iba su hijo, y también se lo llevaron, para contemplar su muerte, a un lado de él lo mataron. Como lo dice la historia, así los hechos pasaron. Porque unos días después, lo fue a seguir su cuñado, lo sacaron de su casa, y fuerte lo acribillaron. No sé cómo han de las cosas, pero por ahí comentaron, dijeron que por error, a Ismael lo mataron. Qué cosa tan de sus hijos, porque muchos le lloraron. Ay, quedó. Corrió, Ismael.